Ya está federalizada porque se envían los fondos que se requieren para pagar a todos los maestros. Lo que sucedía es que se enviaban los fondos y no se usaban para pagar a los maestros. Se les daba otro uso, se desviaban esos fondos. Ahora lo que vamos a buscar es que ya se tenga una tarjeta, que cada maestro o maestra, cada trabajador de la educación tenga su tarjeta. Que no haya pagadores, porque aquí quisimos hacer eso. De entregar las tarjetas y hubo resistencias, porque hay pagadores que son los que entregan los cheques a los maestros. Y no está eso muy transparente, no es muy claro. Pero ahora con Alfredo ya es distinto. Entonces vamos a estar entregando de manera directa a todos los maestros, para que también no haya aviadores. Se haga una revisión de la nómina. Michoacán es el único estado en donde la federación autorizó una ampliación presupuestal para federalizar. Todo el sistema educativo. Y no avanzamos porque ese era el modelo que se iba a aplicar en todo el país. Ahí están en espera otros. Porque aquí se entregó el dinero con ese propósito y se desvió. Cuando Alfredo habla de que había maestros que no habían cobrado no sé cuántas quincenas, cinco, el dinero le llegó al gobierno del estado. Nada más que no lo usó para pagarle a los maestros. Y siempre hubo la resistencia esta a que se entregara por tarjeta y una nómina como existe para los maestros federales. Y siempre hubo la resistencia.